Buenas tardes en este sábado 20 de abril. Con todos mis respetos a las personas que son creyentes, cuando me envían mensajes no los leo, sinceramente se lo digo. No me interesa, es que lo conozco muy bien. Soy ateo y soy apóstata con el documento de la Iglesia Católica desde el 12 de mayo del 2023. He tenido todo un recorrido y ustedes, los creyentes, sobre todo los latinos, le vuelvo a repetir y se lo digo con máximo respeto, están siempre con bendiciones y con vídeos y Dios para arriba y Dios para abajo y los presidentes de los Estados Unidos cuando hacen la toma de posesión nombran a Dios no sé en cuántas veces, pero desde luego la política de esa nación, de esos Estados Unidos, dejan mucho desear con eso que se llama el Evangelio. Los otros, los del Corán, más de lo mismo. Las religiones son todo lo mismo. Para mí manipulación, intereses creados, intereses económicos, ignorancia, no hay más. Por tanto, con ciertas personas cara a cara, con educación por descontado y con cortesía, hemos hablado sobre estas cosas sin ningún problema. Yo no tengo la razón de nada. No. Hablo con ímpetu, con énfasis, pero evidentemente yo no soy dogmático. Me puedo equivocar por descontado. Pero debo mantenerme en lo que pienso con argumentos normalmente. Eres creyente. Enhorabuena. Bendiciones. Bendiciones. Sigue adelante. Pero deja que otros, desde nuestro nihilismo, desde nuestra postura atea, podamos decirlo con voz alta. Porque hoy en día la gente confunde respeto con no poder opinar. Usted opina, opine lo que quiera. Y yo opinaré lo que me dé la real gana. Pero no leo ninguno de los mensajes que quiere salvar lo que llama es alma. Dejarla en paz. No me interesa. Me aburre. Me aburre. Conozco muy bien todo este tema. Lo he vivido durante años. Y ahora se trata de expresar en voz alta lo que durante muchísimos años la gente no ha podido expresar en voz alta. Esto y otras cuestiones. Salud a todos. Sin excepción. Digo salud porque las bendiciones ya las diréis vosotros, los que sois creyentes. Con todos mis respetos. Hasta pronto. Pero ahorraros la molestia. Paso de leer mensajes. Uy, no, no estoy para discusiones. No me interesa. Y los consejos. Gracias para vosotros.